Sí, buenas tardes, buenas noches. Querido e ilustrísimo señor alcalde, vicepresidenta de la Diputación, concejala de la promoción del flamenco, señores diles y a diles si se permite las nuevas formas, bienvenidos a todos y a todos también los aficionados y aficionadas que estáis, que estamos aquí en esta noche. Quisiera además resaltar la presencia por encima, como corresponde, después de 50 años de Antonio Fernández Díaz Foforito, con la alegría inmensa hoy de ver entre nosotros a querida Maribel, que forma parte de la entraña y de los sentimientos asociados al maestro y a ti aquí en este que sabes que es tu pueblo. Quisiera también saludar a amigos de Aguilar de la Frontera, viejos y grandes aficionados, que hoy nos honran con su presencia, miembros de las Peñas, artistas, no se me olvidan. He tenido ocasión, desde aquí ya sabéis que es como el ruedo que no se ve, pero a Julián Estrada, a Vicente Cáceres y habrá alguno más por ahí. Es verdad que llevamos en el flamenco, y es triste empezar así, un poco tiempo con lazos negros, además de una manera tenaz, casi sin posibilidad de reponerse de un golpe en otro, sin dar tiempo casi a no podernos secar el llanto. En un intervalo realmente corto se nos están yendo, y creo que entonces eso es hoy lo primero que habría que decir, puntales, sillares, pilares del flamenco. En los últimos alientos del año 2015 se nos fue Agujeta de Jerez, se nos ha ido Juana la del Revuelo, Agujeta que estuvo en nuestro festival y Juana la del Revuelo, con la que se han ido los últimos pololos, los últimos canastos, la última losanía de un cante personalísimo. Cuando casi nos habíamos repuesto, se nos ha ido un hombre tan ligado también a Puente Genía, el maestro favorito, como Juan Abichuela, y cuando parábamos o pensábamos que se podía parar la racha, otro golpe terrible, nos lleva a la desaparición de Juan Peña, el leberijano, a un caliente casi, el cadáver y las imágenes de Bébita. Esto es tremendo. Los cuatro han estado en este festival, quién no de la figura del flamenco, pero los cuatro han estado, algunos en varias ocasiones. Hay que recordarlo tal como era. Yo de Juan, cuando los últimos tiempos lo veíamos, lo recuerdo a aquel muchacho impulsivo de aquella voz, que tanto llegaba con aquella simpatía desbordante. Que pocos van quedando. Se nos van yendo, se nos van yendo. Algunos incluso todavía en una edad vigorosa, que tenían, que podían dar muchísimo para el cante. Juan el leberijano me decía hoy, Rafael Aranda, del periódico Córdoba, que le había hecho una entrevista para el libro que se presentará el día 26, si mal no recuerdo, sobre los 50 años de Foforito, 60 del Festival de Córdoba y 50 del de Puente Genín, y decía que Foforito es un modelo de arte. Lo decía el lunes, con la ilusión puesta en pie de volver a ponerse a trabajar, como se decía, a ilusionarse. Se nos ha ido. Amigos, el minuto de silencio y esas cosas se queden para otra. En el flamenco tiene que sonar, y tiene que sonar para que allá desde ese tablado de la gloria que tantas veces evocamos vaya ese fortísimo aplauso para esos cuatro y, sobre todo, para Juan, que se nos acaba de ir. Y vamos a dar comienzo al acto, cuyo argumento principal es la presentación del cartel de esta quincuagésima edición, de esta 50 edición de nuestro Festival de Cante Grande. Todo lo estábamos esperando. Nos pasa como se nos pasa la vida y la juventud. Llegaremos a los 40, llegaremos, y hoy llegamos aquí, en este día, justamente un mes antes de nuestro festival, a la presentación del cartel. Son muchos los acontecimientos que se están celebrando. Se ha hecho un trabajo y con él nos vamos a introducir, recopilatorio, con pincelada, dentro de la poca documentación que existe, porque yo quisiera casi explicar que desde el contexto actual y con la lupa con la que hoy miramos las cosas y con los medios técnicos, nos resulta muy fácil. Tenemos multitud de medios, pero muchas de las cosas nos tenemos que retrotraer cuando ni siquiera la televisión era incipiente y los documentos y el propio flamenco no tenía el protagonismo que hoy tiene. Por eso se ha hecho un cortito, un trabajo documental, pero creo que nos va a servir para irnos adentrando, realizado, así me lo comunica, por Negocios Andalucía, la empresa que lo ha realizado, con una producción a cargo de Jorge Ruiz Ruiz, todo un experto pese a su juventud, yo parece que lo estoy viendo como tantos alumnos que lo tuve hace ya tantos años, Jorge Ruiz, por consiguiente, el autor de la producción, con un texto de Manolo Valera, la locución de José Antonio Prieto y unas imágenes en las que se entrecruzan elementos feriales con el flamenco, porque ya sabéis que siempre está engarzado desde el primer momento a la feria. Entonces, si os parece, vamos a verlo y vamos a introducirnos en este túnel desde el tiempo de 50 años del que después vamos a hacer un bosqueo. Con el aplauso a los que lo han realizado por el cariño puesto, vamos a ver Puente Gení en el flamenco y el flamenco en Puente Gení. Tanto monta, monta tanto, porque es uno de nuestros emblemas. Vamos a ver. El Festival de Cante Grande Fosforito de Puente Genil celebra su edición número 50. Estamos ante una de las realidades más significativas de nuestra cultura. Desde la primera edición en 1967, la trayectoria del certamen se ha cimentado sobre la participación artística de las figuras flamencas más sobresalientes en el cante, la guitarra y el baile. A lo largo de estos 50 años no ha quedado ni una figura del flamenco que no haya pasado por las tablas de este festival. Hemos desfrutado de los pilares clásicos de este arte. Antonio Mairena, La Niña de la Puebla, Fosforito, Camarón de la Isla, Paco de Lucía, Los Hermanos Abichuela, Chano Lobato, El Turronero. Hemos visto crecer y hacerse a los que hoy ya son maestros veteranos, como Menese, El Lebrijano, José Merced, Carmen Linares, Aurora Vargas, Calisto Sánchez, Enrique de Melchor, Paco Cepero. Y hemos asistido al nacimiento artístico de los nombres que señalan hacia el futuro. Maite Martín, Arcángel, La Macanita, Miguel Poveda, David Quino, Julián Estrada, Manolo Silveira. Cada artista que ha participado en nuestro festival ha aportado su grano de arena para convertirlo en una referencia indispensable en el calendario flamenco. Año a año, nuestra gran cita cultural de cada 14 de agosto rinde homenaje a una personalidad flamenca significativa. En ese sentido, la piedra angular del certamen tiene nombre propio. Antonio Fernández Díaz, Fosforito. Ontanés, maestro, llave de oro del cante grande, es reconocido como uno de los mejores intérpretes. Cantó desde niño, nació cantando, nació aprendiendo. Y aunque muchos se sorprendieron, los entendidos sabían que no fue casualidad, sino justicia que en el año 1956 ganase todas las categorías del concurso nacional de cante grande de Córdoba. Su carrera está repleta de éxitos y magisterio y su sapienza alcanza todos los palos, todas las memorias y honduras del flamenco. En justo reconocimiento, en junio de 2005, el ayuntamiento decidió unir el nombre del festival al del cantaón. Y desde entonces, la denominación oficial es Festival de Cante Grande, Fosforito de Puente Genil. Puente Genil en la historia del flamenco. Este festival tuvo ediciones desbordadas de entusiasmo. El eslogan Puente Genil Tierra del Cante recibía al visitante como la culminación de un peregrinaje en el que confluían todos los caminos del flamenco. Hablar de Puente Genil es un referente para el mundo flamenco. Aquí nació para el arte y la historia Diego Bermúdez Cala, el Tenazas, de Morón, ganador del primer certamen en Granada. De su misma madera, José Bedmar, el seco, fue otro insigne flamenco. Su majestuosa voz, avaritonada, daba el eco de aquel viejo estilo soraero. El seco, un varón fuerte en su afición, una campana gorda para el cante. Juan Hierro, de voz muy bella en su libismo. Pedro Lavado, maestro chicano, el niño del genil, Frasquito, Jiménez Rejano, unidos a toda una cantera ilustre, Malos Pelos, Miguel Chimenea, Antonio Mediaoya, La Vascona, Niño de la Patro y algunos más. En cuanto a los guitarristas, el manchequito, el malagueñito, el seco hijo, Manolo Santos, padre e hijo, Pepe Baro. El flamencólogo por excelencia, Ricardo Molina. Puentegenil, tierra del cante. De ahí el orgullo de ser pontanés, un orgullo que ha de revitalizarse para bien del flamenco y del propio pueblo. Porque no se puede vivir de espaldas a la propia identidad, porque no se puede ignorar la propia naturaleza. Así definía el conocido crítico Agustín Gómez las particularidades de Puentegenil en torno a la historia de nuestro flamenco. Se cumplen 50 años de misterio flamenco, de arte en mayúsculas. Sigamos disfrutando de este encuentro y contribuyamos a que sea mucho más. ¡Gracias! La libertad de los pájaros de la marisma Pagadores de la secta de la capital La jancina La jancina La jancina La jancina Bueno, pues yo se niega a salir, pero yo pediría por favor un aplauso al principal realizador de la producción que es Jorge Ruiz. Es muy modesto y dice que no está, pero está fenomenal. Con la venia del señor alcalde, del maestro Foforito y de todos vosotros aficionados. Es cierto, en el festival de este año que alcanza la exultante cifra de la quincuagésima edición, no aparece de manera expresa homenaje, dedicatorio o reconocimiento a ninguna persona física concreta como ha ocurrido en otras ocasiones. Pero precisamente por esto es por excelencia a todos, homenaje a todos. Por antonomancia al maestro Foforito, piedra angular y guía perpetua, al ilustre Ayuntamiento de Puente Gení, patrocinador permanente e ininterrumpido por encima de coyunturas económicas adversas, a vicisitudes o coloraciones políticas o intereses espúrios, magnificándolo cada año como una de las enseñas preclaras de nuestra ciudad. Y es homenaje a todos los artistas que por él han desfilado en estos 50 años, que han considerado como un timbre de honor inscribir su nombre en cada uno de los carteles y un entorchado de gloria subía a las tablas de su escenario. Desde los humildes palmeros que nos inflamaron con su valiente compás a los tocaores primeras figuras siempre con la sonoridad sublime de sus sonantas, el valiente taconeo del baile varonil, el monumento de unos brazos angelicales de mujer con los que nos elevaron más allá de las estrellas y a los que rompiéndose las entrañas en las honduras de su cante por derecho nos estremecieron el alma en inefables madrugadas a los que pusieron voz y poesía, a todos los que fueron, pasaron y triunfaron por aquí aunque ya sólo sean retazos de una remembranza pálida o inertas pavesas del olvido y a los que aún son y guardan en su corazoncito como un relicario el aplauso ferviente de alguna noche agosteña en Puente Genil y a todos vosotros los aficionados que estuvieron y que están cada año hombres y mujeres pontanenses cabales o aquellos que fieles nos honráis cada año compartiendo sentimientos con nuestro pueblo desde los más remotos rincones a todos y por todos es el homenaje de estos 50 años hoy lo evoco e invoco con el corazón en la mano sintiéndome humilde fedatario que os brinda rescoldos de la memoria de aquel soñador flamenco un solo aficionado que en ardorosa juventud aquel 1967 y casi todo ahora comparece ya cargado de años con más de una cicatriz y garranchones de los caminos con el pelo encanecido casi buscando las tablas y os hablo os cuento y proclamo la grandeza del arte flamenco y de nuestro festival con renovada ilusión y ferviente cariño gracias amigos los que humildemente nos hemos dedicado a la historia y a la docencia nos resulta muy difícil sustraernos a enclavar a situar un acontecimiento por insignificante que sea dentro de su siglo de su tiempo y de su historia como era el año 1967 en el mundo en España en Puente Janil veamos algunas pinceladitas en 1967 el mundo seguía en la guerra fría en los bloques antagónicos proseguían la hervada la guerra de Vietnam el conflicto de Biafra y la terrible guerra de los seis días el conflicto árabe-israelí es el año de la muerte del mítico Che Guevara pastoreaba las removidas aguas de la iglesia tras el concilio el papa Pablo VI y en España en España entra en vigor la nueva ley orgánica como un intento liberalizador de una muy erosionada dictadura el sindicato comisiones obreras se infiltra en la organización sindical y celebra su primera asamblea los primeros atisbas de ETA muestran sus credenciales eso provoca la bunkerización en los sectores más integristas del régimen los planes de desarrollo y cierta mejora económica un 600 era el sueño que todo el mundo añoraba íbamos hacia adelante la aparición de los tecnócratas marcaba unas nuevas estructuras pero fue un verano caliente el de 1967 la ley de prensa de Fraga empezó a permitir las primeras rendijas la radio con la llegada de la FM y el permitir las canciones en inglés pero la televisión marcaba y condicionaba totalmente a la sociedad española se ponía en marcha la segunda cadena UHF y los tejados se erizaban y la azotea de antenas que desnaturalizaban el paisaje el auge de los primeros programas infantiles aquellos chiripitiflaúticos o los familiares como la Casa de los Martínez de los primeros concursos como un millón para el mejor los ovnis que era un tema recorrente Manolo Santana Rafael y el Córdobés eran el tirio de estrellas nacionales Mallorca emergía como un paraíso turístico lo cantaba Karina que nos visitó dos años después en aquello del Melodijo Pérez se empiezan a mandar los primeros mensajes cívicos mantenga limpia España mantente en forma contamos contigo las minifaldas eran un síntoma liberalizador bajo el imperio de los Beatles y de los Rolling Stones empiezan a aparecer los primeros grupos de una música moderna pop los brincos curiosamente cuyo primer tema se llamó flamenco empiezan a alcanzar apogeo con los bravos y otros pero es una cultura dormida un cine divertido y sentimentaloide que se refugia en el teatro con el primer guiño feminista de aquel cinco horas con Mario de Miguel de Libes o alguna de las obras estrenada en este año como el tragalú de Buero Vallejo los deportes son los que mandaba el boceo suscitó pasiones en aquel 1967 con los triunfos de Pedro Carrasco y de José Legras y los toros con la espantada de Curro Romero los triunfos del Cordobés este año sería la alternativa de un torero abocado a la tragedia Paquirri pero las tertulias el fútbol el Madrid yeyé que se llamó dirigido por aquel señor que fue Miguel Muñoz que ganaba la Liga y el Valencia que ganaba la entonces denominada Copa del Generalismo y como era en aquel tiempo nuestro Puente Genil a los cuatro años de la terrible riada de 1963 que representó un golpe terrible para nuestra ciudad Puente Genil continuaba en 1967 lamiéndose la herida buscando alivio a su desolación intentando recomponerse buscando con ilusión nuevos horizontes en una decadencia irreversible y cruel en la que se sumaron coincidentes una serie de factores de índole económico y social que nos empujaron a un perfil absolutamente deprimente era alcalde de la villa don Miguel Robledo y al cipreste don Antonio Líbana a las secuelas funestas de la riada se elevaron y se sumaron las de la emigración que hasta entonces había estado contenida fue funesto el cierre de empresas sustentantes y punteras que habían reforzado en marchamos industrias de nuestro pueblo siendo referentes de toda Andalucía y de España generando trabajadores fijos en estabilidad económica apuntando a una clase media frente al panorama casi exclusivamente agropecuario y jornalero del entorno el cierre en 1966 del complejo ingroindustrial del Carmen enlazó con los derivados del azufre forés aunque fue mucho mayor el estropicio precisamente en este año de 1967 del cierre del depósito de máquinas de la Renfe era proverbiar el aire fabril del toque tempranero de su sirena en toda Puente Gení y que ocupaba más de 200 trabajadores los traslados obligados y un cierto efecto dominó sobre el tejido comercial los servicios y la industria subsidiaria resultó brutal y de consecuencia demográfica doy este dato porque creo que nos puede servir de consideración en 1962 que fue la cresta de población el número de habitantes de Puente Gení era 34.450 a pesar de estos hechos en el de 1967 Puente Gení seguía después de Córdoba capital que rondaba los 200.000 siendo la segunda población de la provincia con 30.539 habitantes por encima de los 28.600 4 de Lucena y con un crecimiento vegetativo alto no obstante esta circunstancia no hicieron mella en el espíritu valiente y empresarial de Puente Gení que intentó resistir reanmarse aunque desgraciadamente sin ayudas externas ni resortes adecuados dado la obsolescencia que afectaba alguna de nuestras industrias hasta entonces consideradas básicas membrillo, la cerámica, las conserveras a las que faltó perspectiva de futuro la tradición aceitera se consolidó en torno a las cooperativas y persistían en un régimen artesanal aún ubicado en el interior del casco urbano talleres, alfarerías y fábricas del sector agrumentario y un comercio muy bien dotado y distribuido de menudeo que servía de imán para el resto de la comarca la estación hoy perdida del ferrocarril era otra de las banderas al ser considerada de primera paraban todos los trenes de la línea Madrid-Málaga-Algeciras algunos recordarán aquellas líneas de los correos de los expresos de los mixtos y hasta el modernísimo talgo que estaba empezando a surgir siempre el ferrobús de cercanía y la estación una de las banderas de pueblo aquel 1967 Puente Genilla había emprendido dentro de las dificultades un desarrollo urbanístico sobre todo en la Matallana con dotación de infraestructuras ante estances muy elementales y de instalación eléctrica que aún perdonaban aquellos alambres que conocimos en calles muy mal iluminadas empieza la extensión a nuevas barriadas algunas en precario como aquella que se llamó 25 años de paz o López Tienda mientras que empezaban a surgir los bloques de piso alto mastodóntico mientras que empezaban a demolerse muchas de las casas solariegas en el terreno de la educación el régimen todavía era unitario con una ratio elevadísima que hoy daría susto nuestro instituto laboral Manuel Reina en la modalidad industrial usaba el bachillerato exclusivamente masculino después se concedió el superior con gran número de estudiantes de la comarca y el de la compañía de María aún con internado y femenino cubrían la educación aunque había peña y casinos la población se seguía articulando en torno a la semana santa cofradías y corporaciones que tras una crisis posconciliada se revitalizaban verbenas de barrio la afición taurina que tuvo un repunte pero eran las tabernas y cafés todavía de clientela casi exclusivamente masculina las que recogían a la gente aunque empezaban a ganarle la partida a los bares y los modernos mesones mudo de prensa escrita desaparecido el periódico mi pueblo en 1900 industria y comercio que salían en semana santa y en feria Puente Genís estaba a merced de aquellas crónicas que con gran enmero mandaba Francisco Luque a emisoras como Radio Atalaya de Cabra y Antequera o las noticias del Córdoba o el ABC este año estaba en su cresta de ola aquel Torre Membrillo que fue un recurso audaz e inteligente en una época de franca decadencia y el mundo del flamenco con una afición recrecida orgullosa de los éxitos de Foforito se reunía en tabernas como la rana el café de santo el puente la aparición de la taberna amigos del cante en la calle en la calle Santa Catalina en 1965 por Pedro Lavado en la antigua de Canto aglutinó a toda la afición de Puente Genís de la comarca y de puntos muy alejados aún vivía José Besmás el seco estaba en pleno vigor Juan Hierro las guitarras de Manolo Santos del seco hijo y un ramillete de extraordinarios aficionados y así llegamos a la feria de 1966 se celebraba en la Matallana desde el Romerá hasta el Tropezón los parques de atracciones se instalaban al lado de las bodegas campos o en los denominados pisos del Chiquito Rivas los circos eran el mayor espectáculo y teatro como el chino famoso de Manolita Chen que tenía aparte de su atractivo numeritos de un flamenco terciado y coplero pero que eran alimento en aquella época en muchas ocasiones y fue precisamente este año de 1966 cuando debido al repunte de la afición taurina se instala una plaza de toros portátil donde además de espectáculos taurinos de cierta entidad entre ellos recuerdo a Pedrín Benjumea que era de Herrera tuvo lugar un espectáculo flamenco con enorme éxito de público que sería y fue el cimiento y a lo que yo le denomino proto-festival bajo la organización de Valderrama tuvo lugar el 16 de agosto de 1966 un espectáculo que curiosamente tenía como sobrenombre Cante Grande actuaron con algunos otros foforitos que alcanzó un éxito apoteósico Juan Valderrama del que sabéis que se cumple un centenario de su nacimiento Curro de Utera y otros menores como el gran Quique y la Sultana de Jerez público entusiasmado y ahí nos han quedado secuencias en la taberna de Pedro Lavado pusieron el cimiento del que es este festival de Cante Grande a algunos les habrá parecido un circunloquio pero ya digo que situar en la historia es un ejercicio legítimo y además pedagógico y creo que la historia en toda la arte y todo se articula eso conservo amarillento ya un viejo programa de festejo de aquella feria de 1967 hay aquellas ferias tan lejanas de batallana y juventud de cine y de paseos interminables los festejos variaban poco de un año a otro gigantes y cabezudos alegres dianas el alumbrado de Siménez a la veneciana trofeos de fútbol y añejos concursos la elección de las mises y sus damas los bailes en las casetas y al final los fuegos artificiales con traca valenciana aquel año las actividades se centraron en la playa de Torremembrillo mordaz ironía y réplica a aquel Torremolino emergente paraíso del turismo nórdico y de libertades transgresoras que fue un sueño efímero y pueblerino que consitó no solo a los pontanenses sino a gente de tierra adentro y de los alrededores que llegaba incluso en autocares con ampulosidad postenera aparecía un indicativo señalando al río de oro a la playa este 1967 se anunció un gran acontecimiento promovido por la comisión de festejos un puñado de hombres que sin ningún tipo de cargo ni remuneración se dejaban cada año la piel por amor a su pueblo presidido por don Manuel Baena el del hogar que tanto luchó por hacer una feria grande de lo que hasta entonces en la verdad solo era una vena pretenciosa fue ni más ni menos que el primer festival de cante grande que se denominó Fosforito canta en su pueblo tuvo lugar el 16 de agosto segundo día de feria en el patio del entonces denominado Instituto Laboral fue presentado por el locutor de Radio Atalaya entonces popular Paco Carmona y se utilizó como eslogan uno de añejo cuño todavía el mejor espectáculo de cante grande conocido hasta ahora en nuestra ciudad además de Fosforito intervinieron la genial bailadora Mariquilla el cuadro flamenco Feria de Abril Manolo Limón Montoyita y el ya difunto Habichuela que estuvo en esos primeros momentos un lujazo para la época se consagraba así algo que había sido una constante en nuestra feria tanto en la de agosto como en la de mayo la presencia del flamenco encontramos en todos los programas siempre concursos de cante para aficionados en la caseta de la comisión con importantes premios o desfiles de compañía pero 1967 iba a suponer la institucionalización Puente Genil como tierra de cante y cantadores se sumaba así por el nombre acción y creación de Fosforito a los incipientes festivales flamencos que acabarían marcando una época aún vigente de nuestro arte curiosamente todos ellos arrancaron en lugares con arraigo y tradición flamenca y animados por figuras locales Ustrera Mairena Morón Alcalá La Puebla Lebrija y Puente Genil con meridiana claridad me retrotraigo aquel patio del instituto símbolo de nuestra cultura que aún conservaba al fondo sus enormes talleres allí se montó un magnífico escenario recuerdo a pleno sol aquellos hombres altruistas de gran ingenuo y menguados recursos para los que no valía ni el tiempo ni ningún tipo de protagonismo hacían las cosas simplemente para engrandecer a su pueblo Gregorio Aguilar Pascual García Francisco Jiménez con sus iluminaciones Fernando Chifarmi José Andrés Rivas los técnicos y Antonio Rivas Chacón Rafaelito Reina Miguel Sala Francisco Luque Perico Rivas animando y arrimando la intendencia incluso al propio Foforito que apareció a mediodía comprobando entusiasmado el tablado y ornamentación con el que se preparaba su festival qué ilusión más grande la expectación creada era tan enorme no solo en el pueblo y en la comarca sino en toda la rosa de los vientos de la flamenquería andalusa se anunciaba a Foforito que cantaba en su pueblo y había que venir a verlo éxito clamoroso y memorable que determinó desde el primer momento la consolidación del festival que pasaría a ser junto con el Membrillo y la Semana Santa las preclaras señas de identidad de Puente Geni no dudo en sazonar con algunas anécdotas que me han contado algunos de aquellos protagonistas sobre todo don Manuel Baena Jiménez abogado benefactor que fue el que dio el paso cualitativo de crear el festival y de ensanchar posteriormente la feria intentando que fuera un espacio abierto y además con una entidad cultural valés clásicos conciertos certámenes y fue mi querido primo Antonio Rivas Chagón íntimo del maestro que después propició la peña y al que se le debe tanto en el flamenco en Puente Geni el que azacaneó dentro de la comisión para que se pusiera en marcha un festival Antonio como te recuerdo flamenco de nervio y de raza se arrancaba en sus testigos falsos y conmovía la mano genial de aquel Pascual García el maestro Villa inteligente disciplinado incansable montó un escenario que me decía Manuel Baena que había sido muy costoso y laborioso entarimado embarillado con una sonoridad que cuando llegaron los propios artistas Foforito o el caso de Mariquilla se quedaron asombrados era un artista y remató con guinarda y perfecta iluminación me contaba Manolo la anécdota de Mariquilla que podrá el maestro suscribir que claro como aparecían los carteles Foforito canta en su pueblo vino un poquito que ya estaba ya llevaba mucho tiempo con el maestro digo usted aquí que es que yo también estoy se la llevó a Arbaz Verde Limón que era donde entonces paraban los artistas recordáis la fuente de alguna de las mayores de Montero y allí se confirmó y estuvo después inmensa quizás valga como dato que costó menos de 15.000 pesetas de aquel 1967 que se cubrieron los gastos y que incluso me decía Manolo Baena que sobró un poquillo después en los otros festivales lo fue más de todas las partes vino gente Foforito siempre traía lo mejor a las primerísimas figuras no hubo ningún problema lo que sí recuerda los caprichos de los cantadores que uno decía que tenía se bebía vino y coñada solo entonces un poquito de whisky que tenía que ser finolaina otro que le trajera el tío Pepe o aquello que yo pude comprobar en otro sitio manía de chocolate que le gustaba que le pagaran en el momento y cambiaban billetes de 500 pesetas tantas y tantas anécdotas que pusieron el principio a nuestro festival a grandes rasgos queridos amigos esta es la historia del comienzo por favor que nadie se atreva a manchar los nombres a retroceder o tergiversar a confundir o a confundirse está documentado y quedamos muchos testigos que queremos proclamar que por encima del patrocinio siempre generoso del ayuntamiento y de esas comisiones de festejo y de una entendida afición que en cierta manera se había nutrido en los triunfos de Fosforito la Vitola la puso siempre el maestro por eso en los carteles se subrayó desde el principio sus dos argumentos Cante Grande Fosforito en su pueblo así apareció de manera expresa hasta la décima edición lo que ha sido nuestro festival de Cante Grande ahí está algo escrito y vivo y palpitante en los oídos y en la sangre de los que vivimos madrugadas inorvidables de emoción y arte aquí han venido siempre los mejores artistas se han levantado escenarios de ensueño se cantó se tocó y bailó siempre con honduras y por derecho pero el climat de cada una de esas noches mágicas ahora que se alcanza la cincuentena lo puso siempre también el genio el gesto y el valor soberano del oro de ley de Fosforito en el 73 se traslada a la caseta municipal allí al colegio Agustín Rodríguez y creo que en una especie de homenaje escénico en este cincuentenario volveremos para deleitarnos en toda su sobriedad y en todo su silencio anécdota a porrillo señalo simplemente algunas de estos años que harían interminables en el 68 con Paco de Lucía que presentó Salvador Recio un paisano nuestro al que se le impuso estaba en Radio Nacional de España el 69 que se tuvo que celebrar en el cine Santa Susana por obras en el instituto en el 70 en el que por primera vez compareció Antonio Mairena que presentó Gonzalo Rojo en el 71 que hubo de celebrarse nuevamente en el cine Santa Susana y que tuvo como mantenedor al poeta y académico arcense Antonio Murciano el 72 el último en el patio del instituto el primero en el que cantó Juan Peña el Lebrijano en nuestro festival y allí entusiasmado y un poco picado por algo que le dijeron Antonio Mairena en un delirio tiró el sombrero al público o aquel año 73 en el nuevo recinto ya con Agustín Gómez como maestro de ceremonia con la única presencia de la guitarra solista de Manolo Cano o aquel Enrique Morente o Agujeta que pasado de copas provocó al público y que algunos quizás recuerden en el 74 con la primera intervención de Camarón y aquellos festivales con el puente con la Noria sobre todo aquel de Antonio Mairena que ofreció Paco Vallecillo en el que el brevo nuestro querido constructor de Noria no solo la creó sino que pasó con agua y que dejó atónito a todo el mundo Los años de los cambios democráticos no interrumpieron siguieron en su línea en el 80 por primera vez intervino Jiménez Rejano aquel año se acabaron las entradas con la presencia de Camarón o en 1983 que se anunció a Luis de Córdoba y no vino o el año aquel del cabrero que hubo una invasión del escenario o aquella del 87 con la última actuación de Jiménez Rejano y la única de nuestro Vicente Cáceres que está por aquí en el 88 la primera de Julián Estrada ganaron un concurso local en el 89 el Duende aquel año del Beni de Cádiz que también recordaremos muchos de los que hemos estado en todos los festivales que salió ya altísima madrugada y que bueno pues originó algún conflictillo siempre con la generosidad de nuestro público el del 25 aniversario que Carmen Linares no pudo estar presente por enfermedad y actuaron Fernanda y Bernarda o Juana la del revuelo recientemente fallecida la primera comparecencia de David Pino aquel año de la tormenta de 1996 en toda la prensa salió diciendo que era el festival más largo toda la historia del flamenco habían actuado los tres primeros y haciéndolo David Pino cayó una tormenta que estuvo lloviendo hasta el día 15 y obligó a que el día 19 Carmen Linares y Manolo Mairena volvieran y allí entonces se cerró el festival la reposición del concurso con el de la mina y los últimos homenajes con algunos polémicos como aquel de la intervención de Niña Pastori o el pobre de chocolate que se anunció el año que después acabaría falleciendo y las dos vueltas después de Foforito de su retirada al ser declarado de interés turístico en Andalucía y estos últimos con el membrillo de oro Amigas y amigos habría que hablar muchísimo da pena contemplar cuántos de estos que hemos citado y otros muchísimos forman parte de ese tablado de la gloria y cómo se han talado en poco tiempo la cúpula que soñamos y conocimos Puente Genís no ha sido por otra parte ajeno a homenajes de todo tipo desde el primero del año 68 al maestro al de 72 a Juan Hierro a Mairena como hemos dicho a la niña de la Puebla a Pedro Lavado en el año que falleció a Antonio Ranchá que llevaba viviendo en Puente Genís a Juan Abichuela a Enrique Morente y a Mario Maya a Curro de Utrera y bueno aquel del Tenazas que por primera vez nos permitió la asistencia de su familia y que fue en 2008 un reencuentro al cumplirse el 75 aniversario brillante extraordinario estos últimos mucho más protocolizados como el de José Menese el de Luis de Córdoba o el inorvidable de Matir de Coral nada ni nadie es eterno ni inmortal ni siquiera imprescindible no nos pueden paralizar amigos ni el inmovilismo fosilizante ni las nostalgias congeladas nuestro festival tiene su propia entidad para perpetuarse cuando Antonio planteó su retirada de los escenarios se aceptó aunque se le acabó revelando su corazón en aquello que tantas veces nos había dicho con coraje el día que deje de cantar me muero por ello volvió aclamado y triunfador como la primera vez en dos ocasiones asustable y aunque ya no canta escucha milimétricamente y con suma atención a pie de escenario preside todo y cada uno de los actos vigila y ultima cada detalle saluda a cada aficionado abraza a cada artista permanece allí al pie del escenario desafiando el cansancio en las altísimas madrugadas hasta que abandona el recinto el último espectador así pues su carisma su sombra protectora se proyecta no solo en el pasado y en el presente sino que lo harán en el futuro abrazado a su pueblo como cabal referente de un tiempo casi sagrado como preclara enseña y maestro venerable y su festival con un solo nombre el de antes el de ahora y el de siempre don Antonio Fernández Díaz Foforito llave de oro del cante hijo predilecto de Puente Genil por la gracia de Dios el más grande muchas gracias muchas gracias intentaremos recopilarlo con otras muchas cositas en un trabajo que si Dios nos da vida por ver a la luz de tantos años de afición bueno y ahora pues llegamos al momento ¿no? al momento que todos estamos esperando pido aquí la presencia de del señor alcalde Esteban Morales del maestro don Antonio Fernández Foforito de Lola Galvez la consejala de la promoción del flamenco y de la vicepresidenta de la diputación Ana Carrillo para proceder a la presentación del cartel al levantamiento del soporte del cartel y de la pintura que ha servido de modelo por favor Foforito Esteban si sois tan amables bueno el alcalde y Foforito hemos estado van a proceder al levantamiento del cartel de esta quincuagésima edición 50 años venga Esteban venga esta maravilla de pintura tengo que decir y ahora después cuando suba pues se reduplique ese aplauso que es un gran pintor de los muchos artistas que tenemos en Puente Genís Jesús Berrarrejano que ahora después procedemos entonces al levantamiento del cartel gracias Muy brevemente, antes de que se proceda la entrega, lo digo por si alguno, tendremos en esta quincuagésima edición, comandando al frente del cartel, Carmen Linares, una mujer que ya en 1976 estuvo entonces, ella es una fosforera, en los primeros años había estado en la compañía de fosforitos, estuvo por primera vez en nuestro festival. Después ha estado, como es natural, en muchos, el último creo que en 2009. José de la Tomasa, ahí todo el tronco negro del faraón, aquello que dijo Lorca, hijo de Tomasa, sobrino-nieto de Manuel Torres, de Tomasa Torres y de Pías de Plomo, un hombre admirador, el fosforito recuerdo que en tu homenaje, cuando se hizo el nombramiento de hijo predilecto, allí estuvo con nosotros José de la Tomasa, que ha estado también multitud de ocasiones. Representan estos dos y a él, propósito de la comisión, aunque quizás después Lola pueda dar más detalles, una época. Una época que es mucho más temprana, nacieron alrededor de 1950, los dos, pero en la tala de la parca y otras cuestiones lo han transformado en de los referentes ya más antiguos dentro del cante. Dos valores a plenitud. Marina Heredia, que yo diría que representa un equilibrio preciosista de formas en absoluta revisión permanente, en eso que es alguna innovación y con una voz preciosísima, que nos ha honrado dos veces anteriores con su presencia siempre arrebatadora. Antonio Reyes, que nos dejó el alma transida en 2012, la única intervención, y que os puedo decir por mi andada por estos mundos, que es hoy uno de los cantadores más esperados. Con más duendes, Antonio Reyes Montoya, sobrino-nieto de Jarrito de Roque Montoya, y con toda la sangre y todo el duende que vendrá a estar con nosotros. Y como no podía ser nuestro, nuestras dos figuras, con los que nos tropezamos en tantos lugares, Julián Estrada, que allá en 1988 ya ha estado en nuestros festivales, y David desde 1992. Ellos, con algunos otros, como Vicente y guitarristas, pues siguen llevando el nombre de Puente Geni. Las guitarras, pues bueno, ahí está el maestro Manuel Silveria, el león de Córdoba, como yo le digo, que empezó aquí con el maestro favorito, Paco Cortés, una guitarra granadina, exquisita. Tenemos al Bolita, todo un torbellino, a Salvador Gutiérrez, el exijano, que acompañará a Carmen Linares. Tenemos a Diego del Morao, con Reyes, y bueno, un elenco extraordinario después que veis ahí, de palmeros y de gente de los teatras, pero que son formidables artistas, algunos cantadores y gente de plenitud. Y como no, el baile del pipa, que únicamente hay legitano por los cuatro costados, estuvo con nosotros en 2003, y que viene, ha recibido el Premio Nacional de la Cátedra de Flamencología de Baile, y todo Jerez y todo el mundo del flamenco se personaliza en la figura del pipa, que además viene con ese pedazo de cuadro. Eso, y vosotros, amigos, y todo lo que pongamos, será siempre mágica la noche de Puente Geni. De manera que para todos esos artistas que van a venir, para los que lo han concebido, pues vamos a darle un aplauso. Como es norma en este festival, se va a proceder a la entrega de seis cuadros de recuerdos. Manolo, si estás por ahí, o alguien que nos eche una mano para irlos trayendo, por favor. Mientras, si van subiendo, por la peña Foforito, Javier Villafranca Muñoz, y subiendo, Javi, por favor, por la peña Foforito, Miguel Ángel Jiménez Rejano, por la peña Vicente Cáceres de Sotogordo, Eugenio Humane Aguilar. Aquí fuerte, fuerte el aplauso para el autor de esa preciosidad de pintura, a Jesús Berrar Rejano. Yo siempre le digo, el nieto, el nieto de Nicolás, como lo quería yo a ese hombre. Qué buen artista, este fue alumno mío. Lo único que delata de mí no saca nada, pero es lo viejo que soy. Pero qué pedazo de artista. A Bodegas Delgado, por favor, Javier Álvarez de Sotó Mayor. Y nuestro entrañable y queridísimo, yo le llamo el gladiador de la música en Puente Genís, a Rafael Sánchez Pérez. A ellos les van a ser entregados estos carteles. Rafa Sánchez, ¿estás por ahí? Amigos de la música, creo que lo tiene ya. Lo tenéis todos, falta uno, que ese uno, como es natural, es el del maestro Fuforito. Señor alcalde, al maestro Fuforito. Bueno, pues buenas noches, en esta noche tan especial para todos nosotros, todos los aficionados al flamenco, porque si bien a lo largo de todo este año llevamos acto celebrando este 50 aniversario, indudablemente el Festival de Cante es el regalo grande de todos nosotros. Próximo ya a la celebración de nuestro festival flamenco, Antonio Fernández Díaz Fuforito, en su quincuagésima edición, quisiera resaltar la importancia que tiene cumplir 50 años de festival. Resaltar también la relevancia que a lo largo de los años han ido cogiendo este festival en el mundo del flamenco. Lo quería decir, aunque también nos lo ha explicado nuestro queridísimo Juan Ortega, pero es que hay que decirlo porque a veces no nos damos cuenta, pero estamos haciendo un hito en la historia con la celebración de nuestro 50 aniversario. Desde que en 1967 Antonio Fernández Díaz organizara su primera edición, han sido muchas las personas que han trabajado para sacar adelante cada año este festival. Muchos los artistas que han pasado por él, unos veteranos, otros empezando su carrera y hoy en día ya consolidados en pleno en el mundo del flamenco. Gracias, gracias y gracias a todas las personas que con su trabajo y empeño han puesto un grano de arena para que hoy estemos aquí. Desde el Ayuntamiento de Puente Genil hemos creído que tal efeméride había que ser celebrada con toda la magnitud y toda la importancia que tiene. Es por eso que se ha hecho este gran esfuerzo, para hacer algo diferente y enriquecedor para nuestro pueblo. Para ello se diseñó una programación desde el mes de enero que estamos desarrollando y que continuaremos a lo largo de todo este año 2016. Personalmente, quisiera decir que para mí es un orgullo y algo que se queda ya para siempre grabado en mi vida estar al frente de esta organización de este aniversario. Gracias a todas las personas del mundo del flamenco de Puente Genil que desde el primer momento me han dado su apoyo, su cariño y su confianza. Deciros también el propósito de seguir trabajando por el flamenco día a día y apostando siempre por este nuestro arte con mayúsculas. Arte que tenemos que defender y no me cansaré nunca de decirlo. Os dejo ahora con la intervención de la diputada de Desarrollo Económico, mi queridísima compañera Ana Carrillo. Gracias. Gracias. Buenas noches, alcaldes, maestros, foforitos, concejales de promoción del flamenco, a los miembros de la corporación municipal, a los presidentes de las peñas flamencas de Puente Genil y a todos los aficionados, a los amantes del flamenco que hoy nos hemos reunido aquí. Lo primero que voy a hacer es felicitar al autor del cartel porque, desde luego, hace la imagen que nos represente en este festival durante todo este año. Enhorabuena, Jesús. Como espontana, es un honor estar hoy aquí, esta noche, con todos vosotros en mi casa, en mi tierra, en la presentación del cartel del Festival de Cante Grande, Fosforito, para este año 2016, que se celebra su 50 edición. Una dilatada trayectoria que ha hecho que este festival se haya convertido en un importante referente en el mundo del flamenco, así como uno de los festivales con más solera de Andalucía. Pero, al alcanzar esa proyección, estoy convencida de que no ha sido un camino fácil. Pero ello solo puede venir de la mano de la constancia y de la ilusión de todos aquellos que, gracias a su empeño y su esfuerzo durante estos 50 años, han trabajado para que Puente Genil se haya convertido en una de las citas más importantes para el mundo del flamenco, gracias a toda esa trayectoria cimentada sobre la base de la participación artística de las figuras más relevantes de la historia de esta expresión cultural desde su primera edición. Contar con las más relevantes figuras en el mundo del flamenco debe ser una muestra de orgullo. Antonio de Mairena, La Niña de la Puebla, Camarón, Paco de Lucía, Chano Lovato, José Meneses y muchos más. Y hoy, y ya se ha dicho en esta noche, no nos podemos olvidar de Juan Peña, el lebrejano, que tristemente nos ha abandonado. Con su partida, desde luego, el cante ha perdido a un gran referente, con él se ha perdido a un gran artista, pero nos ha dejado su alma en los escenarios con el flamenco. Y por eso, desde luego, siempre va a permanecer entre nosotros. Creemos y entendemos este festival como una manifestación cultural de nuestra cultura y de nuestra historia. Y que gracias a su celebración estamos contribuyendo activamente en la conservación y en la promoción. Y en estas líneas donde viene trabajando la Diputación de Córdoba, apoyando y colaborando con iniciativas y proyectos que permitan a los pueblos darse a conocer y dar a conocer todo aquello que tienen para ofrecer a los demás. Estoy convencida que Puente Genís seguirá siendo un lugar de obligada visita y con este festival continuará aumentando su atractivo en lo que a cultura y turismo se refiere, gracias a todas esas cosas que nos hacen hacer a los pontaneses únicos y que es necesario que sigamos proyectando en el exterior. Cuando pronunciamos, leemos o escuchamos Puente Genís, Cante Grande, Fosforito, sin duda nos trasladamos a un microuniverso artístico, un espacio único donde se crea, se preserva, se cuida, se alimenta, se conserva, se siente, se transmite y se sueña, sí, sobre todo se sueña el flamenco con mayúsculas. El flamenco es una tradición, una música ancestral que nos identifica y que nos pertenece a todos. Esta frase solo puede pronunciarla alguien que lo sabe todo o casi todo del arte y el flamenco como es Fosforito. Sin duda, porque hablar de Fosforito es hablar de flamenco y es hablar de Puente Genís. Es hablar de una de las figuras claves de la consideración del flamenco como arte. Fosforito ha destacado como uno de los artistas que más ha reivindicado el valor de este arte, hasta conseguí elevarlo a la categoría de cultura y ha contribuido al prestigio que hoy día tiene el flamenco. Antonio Fernández Díaz es historia viva del flamenco, un gran cantaor, pero también letrista, estudioso, conferenciante, generoso, comprometido. Y me quedo con una frase. Yo lo único que he hecho en la vida es cantar, dar al corazón a pedacitos. Maestro, muchas gracias por su trabajo, por su integridad, por su amor al flamenco y a nuestro pueblo. Y termino pidiéndole solo una cosa, necesitamos que nos siga dando pedacitos de su corazón durante muchos años. Muchas gracias. Ámame solo como a María Jalviento cuando pasa en un largo suspiro hacia las nubes. Ámame solo como a María Jalviento que nada sabe del alma de la rosa. Buenas noches, querido Antonio, vicepresidenta de la Diputación, concejales, amigos todos, en la afición a este arte, patrimonio inmaterial de la humanidad que es el flamenco. Permitidme que anticipe este abrazo con unos versos de Ricardo Molina, como invitación sincera al festival que el próximo 14 de agosto cumplirá 50 años. Medio siglo iluminando la noche mágica de Puente Genil, en la que el duende nos visita escondiéndose desde su timidez inocente entre los ecos sonoros de una solea valiente. 50 años como faro de lo más hondo que ofrece nuestra tierra cantadora. 50 noches de encuentro y despedida. Hoy presentamos el cartel, hemos presentado el cartel que culminará este cumpleaños que durante estos primeros meses del 2016 nos ha convocado en torno a este arte tan nuestro y tan universal. Quiero agradecer todo el esfuerzo y todo el trabajo realizado a cuanto han hecho posible que la celebración del 50 aniversario de nuestro Festival de Cante Grande haya servido como lamparita para iluminar nuestro pueblo, Puente Genil, en la noche oscura que se cierra cuando concluye el último cantador del 14 de agosto, esperando abrir el nuevo día. Por ello, quiero agradecer a todas las instituciones que han hecho posible llenar nuestro calendario de grandes actos a modo de homenaje a este arte. A la Junta de Andalucía, a la Diputación de Córdoba, a la Fundación Cajasol, a las empresas colaboradoras como Bodegas Delgado, que siempre han sabido maridarse con el Cante Grande, a las personas que las representan, mi reconocimiento personal. Y a todos ustedes, aficionados y amantes del flamenco, la gratitud del Ayuntamiento de Puente Genil por seguir aportando el calor de vuestros corazones para llenar los actos que han precedido a la presentación del cartel de nuestro festival y que continuarán acompañándonos en cada convocatoria en torno al flamenco que se organiza en nuestra ciudad. Muchas gracias. Debo por justicia, además, ser explícito en el agradecimiento y felicitación al autor de la pintura que compone el cartel de este año por su valentía, por asumir el reto que ello supone y por la frescura que inspira, desde su juventud ya laureada, la obra que hoy hemos presentado. Muchas felicidades, Jesús. Y quiero también ser agradecido, como alcalde de Puente Genil, con Juan Ortega, que siempre está dispuesto a procurar conducir cualquier acto que convoque a los flamencos en Puente Genil y en el resto del mundo, a Álvaro de la Fuente por su trabajo en el concurso Membrillo de Oro, incentivando el conocimiento y el gusto por el flamenco entre los más jóvenes, al jurado del concurso con su siempre ingrata labor, a nuestra concejala, a Lola, a todo su equipo, por su valiente trabajo en este apasionante año de aniversario del festival y, desde luego, a los cantadores de Puente Genil, Julián, David, que están asumiendo el liderazgo que la nueva generación, ya plena en éxito, debe continuar para seguir manteniendo la llama flamenca que ilumina Puente Genil como ciudad cantaura. Comencé con unos versos de Ricardo Molina, consciente de lo importante de su obra y de su figura en el mundo del flamenco. Y termino con un homenaje sincero, sincero porque viene del corazón, nuevo como cada segundo que nos regala el tiempo y justo por la incomparable magnitud de su vida y de su obra como legado al mundo de los hondos, homenaje a Antonio Fernández Díaz a Fosforito. Es verdad que en otras muchas ediciones del Festival de Puente Genil hemos tenido a bien dedicarlo a la figura de un cantao, de un artista, y en esta edición hubiera sido necesario recordar a tantos, a tan buenos y cabales artistas que se nos han ido al tablao de los cielos, como Juan Abichuela o casi hace tan poco tiempo Juan Peña el Lebriano. Pero esta es y tiene que ser la edición de Fosforito. La han sido todas desde hace 50 años, porque ha sido su fe en la necesidad de dotar a Puente Genil con un festival de primera magnitud, ha sido su empeño y participación artística la que ha dotado a la cita cantaura del 14 de agosto del empaque necesario para atraer a artistas y aficionados, porque ha sido el verdadero artífice para que el festival que lleva su nombre, Fosforito, no solo lleve su nombre, sino también lleve su corazón. Permíteme, querido Antonio, que como alcalde de Puente Genil, un privilegiado por ser el representante de la ciudadanía en este año del cincuentenario, te transmita el cariño y el reconocimiento de todo el pueblo de Puente Genil por la pasión que has desbordado siempre para con tu pueblo y para con tu festival. Quiera Dios que en la primera fila del público que asista a la siguiente edición del festival, podamos seguir acompañándote durante muchas lunas del 14 de agosto en Puente Genil. Termino con el agradecimiento a todos en general, personas, instituciones, que han colaborado en esta efeméride en la celebración del festival año a año hasta esta edición número 50, enalteciendo este noble arte surgido de las entrañas de un pueblo que vive por y para el flamenco, porque Puente Genil no sería Puente Genil sin su festival, ni el festival sería grande sin Puente Genil. Muchas gracias y os dejo con el maestro. Gracias, señor alcalde, autoridades y a vosotros, querido público. Vosotros sois la esencia, el fundamento, lo que dais sentido al arte. La posibilidad de compartir afecto no se daría sin vosotros. Por eso os digo que sois la esencia. 50 años de este festival. 60 del concurso de Córdoba. 64 de aquel carter del Teatro Falla de Cádiz. 70 años 71 de ese cartel de la Plaza de Toros de Ronda. ¿Qué quiere decir esto? Mi vida ha estado absolutamente volcada de pleno, dándome el corazón a pedacitos, como he dicho tantas veces. Pero, ¿no saben ustedes el trabajito que me cuesta llegar a este momento? La fortuna, la suerte, el orgullo, la satisfacción y el placer que me inunda ver culminado estas bodas de oro del festival. La de pastillitas, la de cositas buenas que tengo que tomarme para estar en pie dispuesta a vosotros. No sabéis cuánto me cuesta porque a mí ya a esta altura de mi edad me duelen todos los huesos. Yo tengo lastimaditos todos los huesos de mi cuerpo desde que tú me has mirado de qué forma lo habrás hecho. Muchas gracias. Aplausos. Sí, porque Y nace las coplas, porque flamenco, además de ser una música ancestral que está con nosotros desde el tiempo inmemorial, es poesía. A mí me horroriza, me interesa mucho el mensaje de lo que dicen los cantadores, que yo escucho el placer, pero cuando ojo letras que no tienen sentido, me da la entera. Como decía Palanca, y nace la copla de una alegría o una pena, de un ramo de blancas flores o de la dura condena de un desengaño de amores. Gracias. 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 Gracias.